Gracias Marcelo, pero no es nada fácil, controlada la gente transposa. ¡Un día de esto! ¡Un día de esto Marcelo! Lucha de Relemos, familia de los superastros que traen su división, con la acción de la Federación Mundial de Lucha. En Puerto Rico, José Miguel Pérez, por el evento de Marcelo, Miguel Pérez, y José Estrada, y desde México, su compañero, Pantera. ¡Vamos a tener una combinación de estilos aquí! ¡De México, Pantera! ¡De Puerto Rico, Miguelito! ¡Y José Estrada! ¡Esto va a estar excelente! ¡Porque aquí tienen los míos, los rudos! Incluyendo, por supuesto, dos miembros del grupo Limón Clientine, que refiero a Takamichinopu y Apunaki, en el cuaderno de la Federación Mundial de Lucha. ¡Dejamos! ¡Takamichinopu y Apunaki! ¡Qué victoria! ¡Sobresaliente! ¡Otudo! ¡Papichulo! ¡Sakamichinopu el pasado domingo! ¡Venciendo de una manera limpia, científica, Miguelito Pérez! Hugo, ¿y tú mismo te crees eso? ¿No viste lo que repetimos al principio del programa? No, yo estaba leyendo aquí un librito aquí en la mesa, que me dio mi amigo Papichulo, cómo ser más lindo. Estoy aprendiendo mucho. Me felicito. Era Hugo Narciso Zavirovich. ¡Gracias, Carlitos! Ahora la cosa, como dije al principio, va a tener otro color. Es un combate regular. Tres contra tres. Cuatro, porque el árbitro está a favor de los técnicos. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque lo sé, el tipo se mete. Mira, cómo empieza Taka, amufleteando a Pantera. Arremetele mascarado. ¡Wow! Sorprende, ataca, derribada de látigo. Un impulso de los japoneses contra las cuerdas y vuelve a sorprender el Pantera. ¡Qué tijera está con giro! ¡Y parece un cirujano, Pantera! Relevo para Papichulo, que conoce mejor el estilo de Pantera. Bien. Lo bloquea y lo está pateando por los gozados. Se va a las cuerdas. Increíble, de la intermedia a la superior. ¡Qué movil! ¡Qué arribada de látigo! ¡Bravo, Papi! Demostrando su clase. Con el antebrazo al frente. Con la rodilla en el costado de Pantera. Y le llueven los golpes. Sale mascarado. Ahora lo cruzan al Papichulo. Viene visto el castigo contra la esquina. Arremete Pantera. ¡Papi! ¡Papi! ¡Cuidado! ¡Está celebrando Papichulo y no se va a apetar! ¡Wow! ¡Qué va a ser! ¡Increíble! ¡Oye, una tijera invertida! ¡Suicida! ¡Peligrosísima esa variobra! Tanto para el atacante como la víctima. Tardito hace 18 años que estuve como luchador profesional. Nunca me había atrevido a hacer algo así. No tiene uno, dos y el rescate bien japonés es Funaki. ¡Qué lucha, señores! ¡Esta es la mejor lucha libre del mundo a través de una emisión! Está fuertísimo el candado al brazo de Papi que se defiende con la derecha. Golpeando dos veces a Pantera. Entra Funaki y recibe el relevo. Rápidamente lo sorprende el Pantera. Dándole relevo al boricua Miguel Pérez. ¡Bien! Sorprende Funaki. Golpeando primero pero... Dice Miguel, ¡un momentito! Ahora me toca a mí. ¡Atangar! Oye, ¿y por qué Funaki es castigado así por Miguel Pérez? ¡Vosotros te han evitado el castigo Funaki! ¡Viene de regreso desde el otro costado! ¡Cayó en una trampa! ¡Atangar! ¡Qué porrazado! ¡Bombazo! Rompe espida dorsal. Lo tiene. ¡Uno, dos! Y lo salvó aquí Takamichi Noku. ¡Dale, Taka, que tú puedes! ¡Pero nunca hubo relevo ahí! ¡Señor árbitro, por favor! Los abuelos están atacando a Miguel Pérez de costado con todo el boricua. ¡Ayuda de José Estrada ahora! ¡Pero eso es ilegal! ¿Por qué está José Estrada dentro del ring? Ahora sí te diste cuenta, ¿verdad? Antes estaban haciendo ellos lo mismo. ¡Trapa, trampa, trampa! ¡Azote doble para Taka y se lo mandó a José Estrada! ¡Bien Pérez! ¡Bombazo! ¡Esto es ilegal! ¡Dos contra uno, chicos! ¡El Pantera ayudado por José Estrada! ¡Wow, qué movida! ¡Uno, dos! Y nuevamente salvaron ahí a Taka Cortesía de Funaki. ¡Es que esto se ha convertido en una pelea personal, Carlitos! ¡Aquietazo en el pecho de Takamichi Noku! El japonés ahora lo cruza. ¡Al Pantera que recibe espantada en la nuca! ¡Wow, papi chulo! Hizo tremenda trampa, el árbitro no lo vio. Yo tampoco, yo no me di cuenta. Y van a aprovechar aquí Takamichi Noku y Funaki. ¡Mira esto, cangrejo! Sí, casi, casi, pero cambió de opinión ahora. Prácticamente a caballo lo sostiene levantado Funaki para que le entre tremenda patada al ras de la lona. El estilo que hizo famoso al grupo Kyan Dye. ¡Disfrutando todos de Super Astros! Te puedes imaginar, esa fue una patada voladora a la cara. Increíble. Los saboreses muy hábiles. ¡Papichulo con el torrelo! ¡Tremendo salto hortal! ¡Lega encima uno! ¡Los! ¡Y a tiempo entra Miguel Pérez! ¡Ahora es a tiempo! ¡Cuando es de los tuyos es a tiempo! ¡Cuando es de los míos es trampa! ¡Qué va! ¡El relevo para Takamichi Noku! El árbitro con las manos llenas en ese combate. ¡Sí, sí, seguro! Contra lona. Ataca se impulsa. ¡Jodazo espectacular! En el plexo solar. ¡Dale! Va a seguir castigando. ¡Pakamichi Noku es superior a Pantera! ¡Relevo ahora! Ahora Funaki Pantera trató de llevar el relevo a su compañero, pero no lo dejan. ¡Qué bueno! ¡Para que sufran! Y burlándose de lo que está haciendo. Y como el Pantera no pudo llegar a donde estaba su amigo Funaki lo azota y lo recibe con tremendo machetazo en el pecho. ¡No se burla, Carlito! Aquí de nosotros, aquí mi compadre Funaki es un poquito feo. ¡Oh! Tiene los ojos así como si se estuviera riendo siempre. ¡Sí, pero no se está riendo! ¡Ah! Habérmelo dicho antes. El relevo lo pide el árbitro. Lo tiene el papi chulo. Y está en la guarida de los rufianes el Pantera tratando de darle el relevo a Miguel o José, pero no lo dejan. Pantera lo han convertido en un cachorrito cortesía de los rusos. Buena táctica la del frío de los amados, amigos, porque no le están permitiendo al técnico descansar. Lo están desgastando paulatinamente. Lo han ablandado totalmente, Carlito. Hasta que llegue el momento de la verdad a ver cuánto podrá resistir el Pantera solo enfrentándose a tres. ¡Vamos, vamos, Funaki! Azotón contra la esquina opuesta, Funaki. Espectacular castigo. Estira la mano el Pantera, pero no. Oye, pero este Miguel Pérez quiere seguir haciendo trampas. Entra ilegalmente de nuevo. Funaki azotando contra Lona. Se impulsa en el costado. Bien el colazo. Una vez más la cobertura lo tiene. Uno, dos. No, el Pantera por puro instinto reacciona a tiempo. Y no te olvides, amigo televidente. Amiga televidente que hoy chocarán los minis. Mininova contra Minimax. Dos súper técnicos además. En el pasado, buenos amigos. Vamos al revés de Funaki. Y ahora ataca a Michinoku. ¡Wow, qué suplex! Y Taka deserrío, qué rapidez. ¡Me gustó! Oye, son increíbles kamikazes suicidas los dipones Taka y Funaki. Impulsando ahí Taka a Funaki que se equivoca. Y aparece el Pantera castigando a Michinoku. ¡Qué quebradora cortita le explicó a Taka! ¡Y tremendo topetazo que le propinó ahí el Pantera a Funaki! ¡Oye, pero qué rápido lució Pantera ahí! Relevo rápido también para José Estrada, hijo. Con la derecha castigando. Azotando a Funaki y lazo al cuello. ¡Brutón! Y también para Taka a Michinoku. ¡Atól de no! Para el que quiera, para el Papi Chulo. Está repartiendo castigo aquí. ¡Cheito! ¡Que no se meta con el Papi! ¡Con el Papi no! Y ahora la mente de afuera. ¡Qué toquenazo! ¡Hacia afuera del ring! ¡El Pantera increíble! Y Miguel Pérez también sale a luchar contra Taka. ¡Lazo al cuello! ¡Afuera del ring! ¡Por poco le toma el cuello! ¡Cuidado! ¡Lo tienen a José Estrada! ¡Uno, dos! ¡Wow! ¡Yo le voy a los rudos! Arremete Funaki con la derecha. Rapidísimo el japonés anteriormente con una rana espectacular. Lo azotan. ¡Otra lona de fuerza! ¡José Estrada en posición! ¡Entra el Papi Chulo! ¡Se aparta José! ¡Que sigue el río Funaki! ¡Lazo al cuello para el Papi! ¡Papi! ¿Qué pasó aquí? ¡Uno, dos y tres! ¡Se lleva la victoria! ¡Los de gole! ¡Oye! ¡Y PAPI! ¡Y Galsvierzas Estrada y Pantera! ¡En Los SuperAstros! ¡No, dos! ¡ hört a su tienda bueno! ¡Tiene que yo más dos! ¡Me roba! Momento, momento. La culpa es tuya y tuya. Y yo no quiero saber nada. ¡No, tengo no! ¡No, seguro! ¡ эп here! ¡Ah, está lento por su beleza! Hola amigos de los Super Astros, seguimos con mucha acción y estamos con Papi Chulo. Papi, ¿qué pasó entre tú, Taka y Funaki? Mira, lo que pasó es que ellos fueron un error y ellos me tienen vida a mí. Ellos me quieren echar la culpa a mí, pero yo soy Papi Chulo. Soy el hombre perfecto, pero sí, yo no tengo miedo a ellos para nada. Bueno, Papi Chulo, vas a tener que demostrar aquí en los Super Astros que es el mejor y el perfecto. ¿Qué tú piensas de todo esto, Marcelo?